Hola, ¿qué tal? Espero que les vaya muy bien. Soy María Scherer y hoy tenemos aquí en el estudio a María Marván. Ella es politóloga y es exconsejera electoral y es una experta en este tema, María, que es nuestro coco. Siempre tenemos problemas gravitando alrededor de los asuntos electorales. Qué gusto tenerte por aquí, María. Muchas gracias por venir a platicar a latinos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo están? María, a ver, tenemos dos temas ahora en la conversación pública. La iniciativa de reforma electoral del presidente y el evento del 10 de abril, la revocación de mandato. Primero, esta propuesta de iniciativa del presidente en materia electoral casi no cabe duda de que no va a pasar. Es imposible. Pero hay un objetivo simplemente con presentarla, con tenerla en la conversación, con tenernos discutiendo sobre ella. ¿Y cuál es ese objetivo, María? Lo que yo encuentro en la mayor parte de las opiniones es que quiere con esta discusión seguir golpeando al INE, debilitarlo todavía más. Creo que hay, lo dices bien, creo que es una provocación completa, como el ejercicio de revocación también es una provocación. Y me parece muy peligroso porque no podríamos pensar, él no podría pensar en estar en la presidencia de la República si no fuera gracias a que el INE ha hecho su trabajo y desde mi perspectiva lo ha hecho bien. Me preocupa sobremanera esta provocación porque no es inocua. La forma en la que ha golpeado al INE de manera sistemática desde el día uno de su gobierno es sumamente peligrosa. El haber obligado al INE a hacer este ejercicio de revocación de mandato sin haberle dado el dinero necesario para ello, haber hecho una ley de revocación de mandato que desde mi perspectiva es muy mal hecha, en donde se le obliga al INE a poner todas las casillas que se pusieron en la elección del 21, pero al mismo tiempo la Cámara de Diputados respaldada por Hacienda o Hacienda respaldada por la Cámara de Diputados, como lo queramos ver, no le da el presupuesto necesario. Creo que toda la lógica es minar la autoridad del INE. El comportamiento de los funcionarios de gobierno, empezando por el presidente, en todo el proceso de revocación de mandato, claramente ignorando la ley y las prohibiciones que ellos mismos pusieron, minan la autoridad del INE porque hay que estarlos sancionando todo el tiempo y finalmente no han acatado una sola de las resoluciones del INE. Y al final de este caminito, ¿qué es lo que quiere? ¿Tener más margen para conseguir un consejo general, incluso un consejero presidente más afín? Yo creo que él va a tener un consejo general bastante afín. Si bien hay que sacar las votaciones por dos terceras partes, en el 2024 salen tres consejeros electorales, con lo cual a él le va a haber tocado la renovación de seis u ocho de los consejeros que hay cuando tiene mayoría en la Cámara de Diputados, que es la Cámara que nombra. Creo que lo que busca justamente es minar la autoridad. Y me parece muy peligroso porque, insisto, México no podría haber transitado a la democracia que hoy tenemos. Podemos discutir si es buena o mala, pero hoy los cargos de elección popular, los votos se cuentan y cuentan. Y quien ha llegado al poder ha sido por el voto popular. Entonces, me parece que debilitar a la autoridad electoral a nadie nos conviene, ni siquiera a él mismo. María, últimamente veo cierta crítica, o sea, por supuesto, a la iniciativa del presidente y a este afán del presidente por debilitar al INE, pero también he visto como, no sé si crezca, pero ya hay cierto cuestionamiento a la forma en la que el INE o algunos de los consejeros del INE responden al presidente. Hay, digamos, actitudes muy diferentes entre los consejeros, pero ¿cómo los has visto tú a ellos en la defensa del INE? Mira, yo creo que están en un papel muy difícil y que se les ha puesto en un papel muy difícil. Podríamos acusar que ha habido cierto protagonismo de algunos consejeros y que inclusive han contestado a la ofensiva de manera, llamémosle radical. Creo que esto ha sido, dicen por ahí que para que haya un pleito se necesitan dos. Ha sido una respuesta a esta embestida que probablemente pudo haber sido de otra manera y como en todos los contrafactuales, pues no sabemos si estaríamos en una mejor o en una peor posición. Yo entiendo la postura específicamente del consejero presidente y algunos otros de defender a la institución y de defender la legalidad de los procesos electorales. Y creo que eso ha sido necesario. Si la forma no ha sido la adecuada, la verdad no lo sé. Creo que una actitud más timorata o más deferente podría tenernos en un escenario en donde el INE estuviera en más riesgos. Al mismo tiempo reconozco que una actitud más deferente probablemente le hubiera bajado la intensidad a la embestida. Correcto. María, en esta discusión, digo, aún a sabiendas de que la reforma, la iniciativa se va a quedar ahí y no va a pasar a más. La discusión alrededor de la reducción de los pluris, que tiene, desde que yo me acuerdo, estamos discutiendo si debemos reducirlos o no, que crearía un balance más a su favor. Pero esto sucedería en la próxima elección ¿no? Y en la próxima elección, pues quién sabe qué pasa. Mira, yo, como bien dices, la discusión de la reducción de los pluris es añeja y normalmente la encabeza el partido que tiene la presidencia. La encabezó el PAN, la encabezó el PRI y ahora la encabeza Morena. Por lo tanto, no nos debería de sorprender, sino más bien ayudarnos al diagnóstico. ¿Qué es lo que se trata? De disminuir la presencia de las oposiciones. A mí no me gusta la idea de disminuir a los pluris. Me parece un argumento muy falso pensar que eso nos ahorraría dinero. No es cierto que el Congreso de la Cámara de Diputados de México es desproporcionadamente grande. Yo los invitaría a ver Alemania. Es más grande y tienen menos población. Son más de 600 diputados. El equivalente a diputados no se llaman así. Entonces, me parece que eso es una falsedad. Si quisiéramos evolucionar, a mí me gustaría ir en el sentido contrario. Incrementar los pluris y disminuir o desaparecer la representación uninominal. Ahora, ¿sí es cierto que existe, o no, que existen fórmulas para mantener esta representación con menos pluris? Sí, lo intentamos en 1977. Pero en 1977, acuérdate que el partido mayoritario, el PRI, que nunca pensó que iba a dejar de ser mayoritario, no tenía acceso a pluris. Y entonces, por eso se lograba un mejor equilibrio. Pero ahí lo que teníamos era una definición de que el 25% era para las oposiciones y el 75% para el partido en el poder. Ellos asumían que iban a ganar el 75% de la representación uninominal. Hoy día, Morena no representa el 75% de los votantes. Entonces, regresar a esa fórmula sería, sin lugar a dudas, regresivo. Creo que habría que, en todo caso, incrementar los pluris y además buscar fórmulas matemáticas que si existen no te puedo dar la solución, pero podríamos poner a los matemáticos a trabajar y creo que se tardarían 15 minutos en encontrar una buena fórmula de lograr una mínima sobre representación. Lo que hoy tenemos es un sistema muy desproporcional en donde con un porcentaje menor de votos se logra un porcentaje muy alto de asientos y ese no es el propósito ni de los sistemas mixtos ni de los sistemas plurinominales. Otro tema recurrente es el del financiamiento a los partidos políticos, que seguramente si esto ocurriera, la oposición se quedaría más flaca todavía, más debilitada. Y el INE sería un instituto, por decirlo de alguna manera, empobrecido, como sea empobrecido al gobierno. Los recursos a los partidos corren por cuerda separada de los recursos al INE. Entonces, se puede empobrecer a los partidos y no empobrecer al INE o al revés. O las dos cosas juntas. Pero la iniciativa del presidente va por ambas. Va por ambas. ¿Cuál es la preocupación? Que el INE no tenga en 2024 suficiente dinero para organizar unas elecciones con todas las garantías que hoy exige la ley. Ya no hay tiempo de simplificar la ley. Creo que sí se podría simplificar la ley si lo empezamos a plantear a partir de 2024, de tal manera que se reduzcan los costos de las elecciones. Un ejemplo muy claro es simplificar el modelo de comunicación política y que el INE no tenga la obligación de grabar y guardar las grabaciones 24 por 7 de todo lo que se dice en todas las estaciones de radio y televisión. Ahí nos ahorraríamos miles de millones de pesos, literal miles de millones de pesos. La otra, los partidos políticos. Hablamos de reducir el financiamiento legal a los partidos políticos. Tenemos topes muy severos, extraños pero muy severos, para el financiamiento privado de los partidos. Y al mismo tiempo nos preocupa la cantidad de dinero por debajo de la mesa, del crimen organizado o de otras fuentes que está entrando a las elecciones. Los candidatos te dicen, lo que a mí me dio el partido no me alcanza para hacer una campaña. Tendríamos que pensar en una ingeniería constitucional inteligente que obligara a los partidos a disminuir sus estructuras permanentes. Hay que ver cuánta gente de tiempo completo trabaja en los partidos y ese es su trabajo. Y la nómina laboral de los partidos es altísima. Queremos reducirles el financiamiento, reduzcamos ese financiamiento, reduzcamos los pasivos que pueden tener, por ejemplo, en bienes raíces. Veamos de qué son propietarios los partidos políticos. O sea, hoy son agencias inmobiliarias. Vayamos reduciendo todo eso. Pero donde tienen un comité tienen un inmueble. Claro, donde tienen un comité tienen un inmueble, muchos de ellos comprados. Veamos la planta vehicular. ¿Quién usa esos vehículos? ¿Los usan los candidatos o los usan los empleados de tiempo completo del partido? O sea, sí hay de dónde recortar si lo hacemos con inteligencia. No reduzcamos el financiamiento de campañas como una manera de controlar de una mejor manera el dinero ilícito que entra a las campañas y no reduzcamos el dinero del INE para que la elección del 24 esté bien organizada con todo lo que hoy le exige la ley. Hagamos una revisión a futuro y veamos cómo podemos simplificar eso y si hay de dónde cortar y si hay cómo ahorrar. Yo creo que los partidos deberían de tener un máximo. Señor, usted puede tener, voy a decir un número al azar, por supuesto, no hay un estudio atrás. Usted puede tener un máximo de 100 empleados de tiempo completo. Lo demás, abóquese a conseguir trabajo voluntario de militantes que de verdad existen y no de operadores que le mantienen las clientelas. Es decir, eso sería una gran reforma para el sistema de partidos y la forma en la que se relacionan con los electores que hoy es a través de clientelas repartiendo mochilas, repartiendo lonches, repartiendo todo lo que reparten. Si te parece María, hablemos ahora sobre sobre la revocación. Creo que hemos discutido suficientemente las posturas alrededor de ella. Tú dices que que mediante la misma el presidente pretende re-legitimarse. ¿Qué va a pasar el día después? Yo quiero que me gustaría empezar a hablar de eso el día después. Se va a re-legitimar, en serio, se va a re-legitimar si gana, pero con un bajo porcentaje de votación. No, ¿cuál va a ser él? ¿Cuál crees tú que va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el ánimo del presidente? ¿Y qué va a pasar a partir de ello? Mira, yo creo que la parte más difícil de tratar de adivinar, y no me voy a atrever a hacerlo, es el porcentaje de participación, sumados los sí y los no. Creo que por lo que hemos visto y la preocupación en la que han mandado a los secretarios de Estado, a los gobernadores morenistas a movilizar a la gente, creo que ellos están preocupados de que la participación sea muy baja. Yo me atrevo a decir que vamos a quedar lejos del 40 y hasta ahí me voy a quedar de manera muy cautelosa si tú lo quieres. De esa participación que haya, no tengo duda que la gran mayoría va a votar por el que se quede, simplemente por cómo está diseñado el ejercicio. El ejercicio está diseñado por ellos, para el presidente, para buscar una relegitimación, que si mucho me apuras, desde mi perspectiva era innecesaria. ¿Qué va a pasar el día siguiente? Nos van a decir, ganó el sí. Creo que eso lo sabemos desde hoy, va a ganar el sí. Creo también que no va a obtener 30 millones de votos a favor y un voto menos que tenga de lo que obtuvo en 2018. Él va a decir que el problema fue del INE porque trató de que no hubiera participación. La oposición, ¿qué va a decir? Es uno menos a los que convenció y una gente que ya no está de acuerdo con él, lo cual no van a ser más que dos interpretaciones políticas, a lo mejor igualmente falsas. Pero ciertamente, mientras menos votos, mientras más grande sea la diferencia de votos entre el 2018 y el 2022, va a haber quien haga la lectura de decir, el presidente está perdiendo. Y creo que en gran medida tendrán razón, porque en el ejercicio del poder normalmente se pierden adeptos. Yo no conozco, sí hay algunos casos, pero es muy raro que un presidente al final de su periodo tenga más adeptos que con los que empezó. Es rarísimo. Va a ser un mal resultado para él, como sea. Yo creo que va a ser un mal resultado, pero que él tiene perfectamente bien construida la narrativa para, a partir de sus conferencias en la mañana, desde el púlpito presidencial, decir que él ganó. Y vamos a seguir en la polarización en la que estamos. Exactamente. Ahora, esto ya lo respondiste de alguna manera, ¿no? Pero me gustaría que lo subrayaras para terminar. Siendo un resultado adverso o no positivo, o no como seguramente pensó o añoraba el presidente cuando estaba tramando todo esto, ¿tú crees que reempodera a la oposición un resultado que no le gusta al presidente, aunque le dé leña para su narrativa? ¿Le sirve a la oposición? Si lo sabe aprovechar. Yo creo que la oposición sigue dormida. La oposición, no hay manera, lo planteas, déjame jugar con las palabras que usaste. Esto reempodera a la oposición si la oposición se quiere reempoderar. No se puede reempoderar sola. Creo que la oposición necesita despertar, necesita defenderse, necesita replantearse para el 24 y creo que esto le podría abrir una nueva oportunidad si la saben tomar en conjunto y por separado. Si la superan tomar o si superan como tomarla ya habríamos visto alguna señal, ¿no? Exactamente, es a lo que me refiero. O sea, de nada sirve el peor resultado para López Obrador, una participación igual a la consulta que no llegue a los dos dígitos. Si ellos, la consulta la dejaron pasar, la dejaron ir y no ha despertado la oposición. Llevan en la lona desde el 2018. Déjame matizar lo que acabo de decir. Creo que hubo una buena organización en la campaña del 2021 que sí logró disminuir el poder de Morena de manera efectiva en la Cámara de Diputados y de manera muy efectiva en la Ciudad de México. Entonces, por ahí habría que ver cómo van a reaccionar, cómo se van a organizar y qué van a poder hacer que cuaje. Es muy difícil armar, ha sido muy difícil armar una oposición discursiva, una narrativa propia de la oposición, cuando todos los días tienes dos horas de una narrativa que nos domina la agenda y caemos una y otra vez en lo que el presidente nos pone. Si mañana se le ocurre hablar de una invasión de zapos verdes, vamos a empezar a hablar de los zapos que no existen, que pueden convertirse en un gran problema ecológico para México y después de tres días vamos a decir, pero ¿y dónde están los zapos? De esos zapos nos hemos tragado cientos desde el 2018. María, por último, las elecciones de este año ya están encima. ¿Ves a la oposición en la misma ruta de lo que hizo el año pasado? Hay un grupo fuerte que está buscando una alianza, una alianza opositora con un candidato presidencial opositor. Me parece que es mucho más fácil ponerte de acuerdo en alianzas para buscar alcaldías y buscar diputaciones que para buscar la presidencia. ¿Por qué? Porque es un puesto uninominal y eso lo hemos visto y lo han experimentado en las alianzas para buscar candidatos a la gubernatura. Son mucho más complicadas que las otras. En puestos de diputación, de alcaldías, pues hombre, tú vas en esta, yo voy en esta, esta sabemos que la vamos a perder, de todas maneras hay que echarle ganitas, pero en la presidencia nadie va a decir, no hay que echarle ganitas. Entonces, es mucho más complicado. María Marban, te agradezco muchísimo que hayas venido a platicar aquí a Latinus. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sí, muchas, muchas gracias a ustedes. Aquí nos vemos en unas cuantas semanas después de la Pascua. Que le vaya muy, muy bien. Descanse.